Hola, bienvenidos a Peri Lengua a través de la Meca Urbana, sumamente feliz de poder contar con su fiel sintonía a Neuris Cruz y Pamela Hernández. Estamos aquí para llevarte todas las informaciones que acontecen, Pamela. Hola, hola, qué feliz estoy de compartir con ese público que siempre está ahí con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar tu campanita para que puedas recibir todas las notificaciones, darnos like y, por supuesto, interactuar con nosotros dejándonos un comentario. Cuéntame, Neuris, qué está sucediendo en la farándula, háblame, qué pasa. Mira, antes de introducir el tema, entiende usted como mujer que las madres deben de tener una participación en una relación amorosa de hombre a mujer. Claro, eso es fundamental, la parte materna en el caso del hombre, la pregunta que usted me hace, porque entiendo de que debe de haber unificación para que la relación vaya bien. Hay muchas suegras que son tóxicas, muchas suegras que tienen su problemita, ustedes saben, por debajo, por más bien que uno la trate, que uno la acomode, son tóxicas. Y es el caso que usted me estaba hablando detrás de Camerino. Mira, la señora Blanca Núñez, madre del artista Crazy in Designs y pareja de Sandra Berrocar, arremetió sobre Sandra porque, y todo inicia de la siguiente manera, Sandra Berrocar le hace un halago a Anuel que estaba en un concierto y como que saborea con una forma tan especial. Ay, pero Anuel está bueno, expresión que a la madre de Crazy in le molestó muchísimo. Vamos a poner el post de cuando la señora Blanca Núñez arremete en contra de Sandra Berrocar. Pero lo hizo públicamente. Sí, lo hizo públicamente y deja evidenciado, Pamela, la puede colocar, deja evidenciado que desde un inicio ella no está de acuerdo con la relación de Sandra con Crazy in. Mira lo que publica la doña, Dios mío, pero ¿dónde es que tú vas a seguir con tu descaro y respeto con tu esposo? Jesús Santísimo, qué mala elección tomó mi hijo, cuánta vergüenza siento. Ojalá y algún día él pueda salir de ese lodazal, Pamela. Increíble, totalmente, porque doña Blanca y Sandra anteriormente veíamos que tenían una relación de suegra y nuera muy bonita. Pero hoy en día vemos que es todo lo contrario. Entiendo que doña Blanca se manejó mal, porque las cosas, señores, los trapitos no se sacan al sol. Las ropas sucias se laven la casa adentro. No se debe de sacar y más cuando hay figuras públicas, como es el caso de Crazy Design y Sandra Berrocar, sacar eso y exponer eso a través de las redes sociales. Entiendo que se manejó demasiado mal. En el caso de Sandra, eso no importa que ella haga un comentario alusivo de que un hombre se ve bien. Yo soy una mujer casada, pero yo puedo halagar de manera elegante, obviamente, a un caballero, porque el hecho de que yo sea casada no me impide, señores, yo siempre como un caballo, así, así, así. No, yo puedo halagar a un caballero, mira, te ves bien, se ve bonito. Lo malo es cuando usted está comiendo. Ahí sí es malo. Yo quiero escuchar la respuesta de Sandra. Ve a ver si usted puede consentirme a la que está en el grupo. Vamos a ver cómo responde Sandra Berrocar. Escucháles. Yo soy Crazy y soy yo. Si ella quiere pertenecer, ya es una decisión de ella, y a la cual le respeto y nunca le faltaría el respeto. Pero aquí hay que pensar que con ese comentario no se le está haciendo daño solamente a Sandra Berrocar. Hay que pensar en Crazy, hay que pensar en una familia que está en la vida. Estoy de acuerdo con sus niñas. Entonces, eso yo, de mi parte, yo lo resuelvo familiarmente. Como debió de ser. Yo soy parte de esto. Si te digo, ay, no me duele, no me molesta, te miento. Pero eso, de mi parte, ¿por qué vía te llegó? ¿Cómo lo supiste? Ay. ¿Quién pertenece a este circo? Claro, ella se enteró porque obviamente la doña lo publicó a través de un comentario. De Facebook. En Facebook fue. Fue que un memero fue que publicó en el espacio. Alguien publicó, wow, pero Sandra no es casada. ¿Cómo ella le hace ese tipo de halago? Mira, yo cuando iniciamos esta conversación, y yo sé que ustedes que están ahí en sintonía pueden también, pues, sacar sus análisis de manera privada. Yo estoy de acuerdo que en una relación de mujer y esposo, la parte de una suegra sea hasta un límite. Debe de ser. Porque en un noviazgo usted tiene la suficiente, el libertinaje de usted aprender a distinguir de blanco y negro a color lo que esa persona le puede sumar a usted y lo que usted le puede aportar a esa persona. O sea, una suegra no puede venir a involucrarse en un tema de pareja, ahora bien, y hacerlo de una manera tan descarada pública. Exacto. Porque los problemas de marido y mujer se resuelven dentro de un hogar. Eso es lo que yo te digo. Tú sabes, ella está en todo su derecho de haberse sentido mal. Como madre, obviamente, y está protegiendo a su hijo, y ya entendemos también que hay muchísimas situaciones en un pasado entre Sandra Verrocarr y Crazy Design, que ya esa madre ya está al tanto de eso, incluso lo que pasó con Caro Brito, que ella se denigró como mujer, perteneciendo al espacio sin filtro. Pero también lo que sucedió con las insinuaciones de que el hijo mayor, el varoncito de Sandra, que si es de Crazy o no, o sea, son muchas situaciones que llega a un borde para una madre y explota. Que lo hizo de una manera incoherente y de una manera irrepetuosa a su propia nuera. Lo hizo porque lo colgó a través de una plataforma digital, donde se está hablando de dos figuras. Pero entendemos quizá el dolor, como madre, de tantas situaciones que ha venido sucediendo en esta relación. Entiendo que por eso fue que ella actuó de esa forma. Sí, pero en el caso de la señora... Cosa que yo no la celebro ni que la veo bien, porque entiendo que eso se debió resolver en la casa. Sandra, ¿por qué tú haces esos comentarios públicamente? Tú sabes cuestionarla, pero de manera privada. Entiendo la vergüenza que tiene Sandra. Mira, yo te voy a decir algo, todo depende con qué fuente llegue. En el caso de la doña, debe de entender que quien ha provocado ese tipo de situaciones y descontento, porque no es la primera vez que Sandra y Crazy tienen una crisis amorosa. No sé ahora en qué está, porque yo veo a Crazy muy en Belén de los Pastores. Son padres de dos niños hermosos y yo pienso que los problemas de familia deben de resolverse o en la cama o con un diálogo. En el caso de la doña, sí ya se quitó el manto de la cara y no está de acuerdo con esa relación de Sandra y Crazy. Pero los problemas deben de resolverse elegante. Hoy en día, la doña está en la palestra pública, pero en un mañana, pues, eso le va a pesar. Yo quiero escuchar lo que Yulay Piña, el planteamiento de Yulay Piña, que yo estoy totalmente de acuerdo, porque la doña Blanca debe de entender que Crazy no es un santo. No. Quien ha provocado todo eso es el andar de bolsa floja por ahí. Claro. Vamos a escuchar lo que dice Yulay. Por ejemplo, a mí no me enamora el sexo. Ajá. No. Bueno, tu tajadora. Oye, ¿qué es lo que pasa con eso? Eso es algo muy importante en una relación. Pero me explico, si me permiten. Ay, espérense. Yo creo que sé. Vamos a ver. Eh. Vamos a hablar. ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que lo de Azar de Sandra Verlocal, que no es una santa y ella lo ha dicho públicamente, es más pequeño, mucho más pequeño que de su yucra y su design. Ah, mire. Entonces, se te va a defender, se te va a defender, salga a defender. No, porque, oye, Robert, si vas a venir a defender algo, que salga a defender también las cosas negativas. Claro. Porque cuando a Sandra le cayó todo por encima, que no tiene dignidad. La doña Blanca no salió a decir nada. Esto, aquello, el diablo, el demonio. Yo nunca vi una publicación de ella. Exacto. Claro. Entonces, yo he visto que Sandra Verlocal ha mantenido un respeto sobre doña Blanca Núñez, madre de su pareja, actual Crazy in Designs, que, óyeme, Pamela, como Sandra le responde a la señora, es de una manera muy elegante, y yo aplaudo ese gesto de Sandra. Ahora mismo, quienes somos pareja, somos Crazy y yo. Ahora, si la señora Blanca quiere pertenecer, eso hay que hablarlo más adelante. Tú sabes que. Porque Crazy no es un santo y no es la primera relación. Que Sandra sea figura pública, que esté expuesta diario a una plataforma donde ella deba de decir lo que le suma a lo que le reza y los colores que ella ama y lo que le apasiona. Eso es un personaje, doña Blanca. Usted es una señora ya de edad y debe de conocer los códigos porque Crazy no es un santo. No, no es un santo. Tú sabes que las mayores situaciones sentimentales que han sucedido en esta pareja ha sido provocada por Crazy y es verdad, como dice Yulay, no hemos visto a doña Blanca haciendo insinuaciones, haciendo comentarios, defendiendo a su hijo, defendiendo a Sandra. No, al contrario. Entiendo que Sandra, quien vivía en Santo Domingo, quien ha tenido muchísimas oportunidades y eligió estar con Crazy y incluso venir a venir aquí a Santiago donde vive la familia de Crazy, entiendo que la situación se debió de manejar de una manera más elegante. Ojalá que puedan dialogar en familia, sentarse en una mesa y dialogar y que no se pierda esa bonita relación que había anteriormente entre Sandra Berrocal y doña Blanca, porque la verdad, hay que decirlo, veíamos ante una familia muy unida, Sandra vino de Santo Domingo, señores, a vivir aquí a Santiago cerca de la familia de su esposo Crazy, entonces entendemos de que hay que buscarle solución viable, porque un simple comentario de que ay, qué bueno, tanuel. Y que la doña entienda que yo me despida para formar una familia, producto de eso, han tenido dos niños hermosos que ustedes han podido ver la formación de Sandra, no importa que ella sea figura pública. Doña Blanca Núñez, con todo el respeto que usted merece, a usted le dio el tequeteque ahora, el tequeteque ahora, sigan con más de Pero y Lengua a través de la Meca Urbana. ¡Suscríbete al canal!